Hola, soy Alexia Lorrio, interpreto a la novia en bodas de sangre. Hola, soy Jorge Peña Miranda e interpreto a Leonardo en bodas de sangre. Queremos mandarle un saludo a los seguidores del teatrero. Y os recordamos que todos los viernes a las 8 y media y los domingos a las 8 os esperamos en el Teatro Carpas para ver bodas de sangre. Adiós. Adiós.